Buenos días a todas, buenos días a todos. Vamos a aprovechar este ratito, perdonen que les moleste a los que están orando, para ser ya en esta novena, en estos días, dentro de una semana, el próximo sábado, será la fiesta de San Antonio María Claret, todo 24 de octubre, en este mes misionero. En este año resaltamos a este santo misionero fundador de nuestra congregación, pero este año, como van oyendo, hay algo especial, y es que se cumplen los 150 años de su Pascua, de este pasar del mundo al Padre, de este, como él dijo, siento que ya he cumplido mi misión, y a la vez la hereda, nos la deja a los misioneros claretianos y a tantas congregaciones misioneras y organizaciones de laicos que él fue fundando. Por eso, una semana antes, este presentar a este personaje, que a lo mejor algunos ya lo han escuchado, pero a otros les suena a nuevos, especialmente a las nuevas generaciones. Saludamos también a todos los que nos están siguiendo por los distintos medios por los que se está publicando esta charla. Empezamos en oración. Señor Dios nuestro, que escogiste a San Antonio María Claret para fundador de nuestra familia misionera, e hiciste que ardiendo en caridad se gozase en las calumnias y tormentos. Concédenos, benigno, que adhiriéndonos fielmente a sus enseñanzas, proclamemos tu gloria en todo el mundo y busquemos siempre con solicitud la salvación de todas las personas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, estamos acostumbrados cuando presentamos, y es muy bueno hacerlo también, cuando presentamos a un misionero, a un santo, a un personaje importante dentro de la Iglesia y de la sociedad, pues ir al siglo del que pertenece, hablar de entonces, de sus años, de que en este siglo, este santo está ubicado en el siglo XIX. Para algunos dirán, hace ya mucho, para otros dirán, qué jovencito, es muy reciente. Pero yo no voy a seguir un poco por los años, basta que nos coloquemos en ese siglo, en 1800, en el siglo XIX, porque él nace al principio de este siglo y muere ya avanzado el siglo. Nace en 1807 y morirá, cuando estamos celebrando 150 años, 1870. Entonces abarca bastante de ese siglo. Bueno, apenas podíamos decir, los que ya hemos sobrepasado esa edad, él vivirá casi 63 años. Para entonces, pues era algo más normal, cualquier enfermedad acababa con las personas. Hoy, gracias a Dios, ya somos muchos los que pasamos de esa edad y tenemos el don de seguir viviendo. Bueno, yo voy a seguir la vida y la presentación lo más breve posible, que siempre para uno que es hijo de esta congregación misionera nos cuesta resumir, ¿verdad? Pero voy a resumirlo un poco por años. Así cada quien se va a ir identificando hasta los 18 años, hasta los 30 años de su vida, ¿verdad? Más que hablar de los años en el año 1800, tanto voy a decir, no cuando tenía tantos años, o de los 20 a los 30. Y así cada quien nos vamos metiendo en su década. Bueno, como yo les decía, yo ya me pasé de su edad, así que ya me meteré al final, ¿verdad? Pero cada quien, los más jóvenes, que digan, pues yo estoy en la edad de él y nos vamos comparando con él, ¿verdad? Empiezo hasta los 18 años. Son seis momentos, seis etapas que voy a resaltar. El primero es hasta los 18 años. Y no voy a recalcar así tantas anécdotas, algunas sí, sino aquello que le hizo Misionero. Primera cosa, él nos cuenta que, bueno, además de que nació en una familia cristiana, de que admiró a su maestro, que aprendió mucho de ellos, de sus padres, de sus hermanos, de sus maestros y de tanta gente, nos cuenta cómo ya desde pequeñito, y le está afectando hasta el día que escribe lo que nos dejó escrito en su autobiografía, nos dice, miren, desde pequeño había algo a mí que me daba muchas vueltas, y era el tema de la eternidad. Y es lo que le llevará a ser Misionero. Él ya desde pequeño piensa, y se imagina aquellos cuadros de la época, todavía algunos existen, de la gente en el infierno, siempre, siempre, siempre. Y esas tres palabras, esa palabra repetida tres veces, siempre, siempre, siempre la eternidad, él le empieza a ser un corazón Misionero desde niño. Primero, el siempre, siempre, la eternidad, tanto tiempo, y tanto tiempo sufriendo la gente que no entre al cielo, que no se salve, y después lo pondrá en positivo. ¿Cómo se puede perder la gente la eternidad de Dios, de tanto amor? Entonces, eso le hace Misionero ya desde pequeño, tiene un corazón Misionero. Pero también nos cuenta cómo tiene un corazón compasivo. Si algo le marcó a los 63 años de Claret, fueron revoluciones constantes. Cuando era niño, estaba la guerra popular en España contra Napoleón, que era ese independizar, un poco de Napoleón, que había invadido y tal. y nos cuenta cómo cuando se acercaban las bombas y demás, y los peligros, la gente salía de casa huyendo, y él se quedaba mirando al abuelo, acompañando al abuelo, yendo despacio con el abuelo. Bueno, qué enseñanza para nosotros hoy, lo que nos cuesta acompañar a los mayores. Pues él nos dice, ya desde pequeño, miren, no sé por qué Dios me ha dado un corazón compasivo, compasivo con el abuelo, con los mayores, y nos va contando. Un corazón de niño, un corazón ya disponible para la misión para amar. También era hijo de tejedores, tenían una pequeña empresa familiar, y nos cuenta, en esta edad, hasta los 18 años, cómo él pronto se puso a trabajar en casa, tenían trabajadores, pero cuando hacían las cosas mal, pues veía cómo los demás le corregían y no tenían mucho éxito. Y él dice, bueno, pues yo aprendí ahí, cómo se debe corregir. Para corregir, primero, hay que decir lo que me gusta, lo que ha hecho de bien, el trabajador, la persona, qué bien has hecho esto, pero sería mejor por si esto otro lo perfeccionara. Decía, mira, además de recibir la corrección con una sonrisa, la gente reaccionaba para bien. Veía que cuando no se hacía así, la gente se enfadaba, se resentía, y que se distanciaba. Y eso le dirá, eso le enseña ya desde pequeño, también cómo hay que hacer las correcciones de Dios. Todavía no lo hemos aprendido. Yo todavía, no sé de ustedes, he visto videos, cosas durante la pandemia, que lo que quieren es asustar, que quieren, el mismo Claré nos dirá más tarde, miren las cosas, sobre todo con los que no entienden, con los pecadores, con los que van más despacio, hay que ir así también despacio, porque es Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Quien hasta los 18 años, también nos cuenta que tenía dos amores, y no eran dos amiguitas, eran, bueno, si quieren, sí, una María, la madre, con mucha devoción, iba con su hermana, una ermita muy pequeña, que tenía cerca de su pueblo, Jusimaña, y una ermita sencilla, pero para él, le hacía de un corazón grande, María le hará misionero también, María le hará tener la ternura del corazón, puesta en su misión siempre, y el otro amor es, la misa, la eucaristía, eso que acabamos de celebrar ahora, los dos amores de Claré, desde niño ya, también él oraba, y ya desde pequeño tenía mucha imaginación, y decía que cuando oraba se imaginaba un cable que subía hasta el cielo, hasta María, hasta la madre, y sin conocer todavía nada alámbrico, el teléfono ni nada, no existían, él ya como que se imaginaba el teléfono, o todo aquello que luego fue por cable, pero sobre todo esa comunicación directa con Dios, con María, que le escuchaba, que podía escuchar también a Dios, una comunicación imaginativa con Dios, y esos valores que se van sembrando desde pequeño, pues bien, primera etapa, hasta los 18 años, segunda etapa, de los 18 a los 30, ¿qué le pasó a Claré desde los 18 a los 30? Pues bien, a los 18 se comía el mundo, como todo joven, y vive bien su juventud, tenía grandes ideales, en la cabeza quería prosperar, grandes telares, aquello que había aprendido de su padre, y en su familia, su corazón se retuvo en los telares, pero Dios no quería que su corazón se quedara ahí, bueno, y se hizo ciudadano, se fue a Barcelona, es una ciudad que tanto hemos oído, aunque sea por el fútbol, ¿verdad? El Barcelona, él estuvo en Barcelona estudiando y trabajando, para aprender todavía más, para hacerse un especializado en telares, en diseño de telares, y allí en la ciudad, como suele pasar, pues le vienen todas las crisis a vidas, y por Abel, a ver, él la resume en tres, y nos lo cuentan como hechos de vida, tres experiencias, unos hechos que le harán escuchar más a Dios, y como dirá él, separarle, quitarle, arrancarle, de este mundo que le estaba seduciendo, que muchas cosas no eran malas, pero le estaba como dejando que no avanzara más allá en su corazón, que tenía que ser misionero, ¿verdad? Él había puesto el corazón en los telares, y de repente, tres crisis, tres desengaños que nos lo cuenta, por ser breves, uno es, bueno, un amigo que tiene un compañero, que le meten líos con dineros, y acabó el amigo en la cárcel, él se sintió tan avergonzado, dice, toda la gente me estará mirando, y aquello le hizo como intentar huir de las vanidades de este mundo, que de repente a uno se le puede caer el mundo encima, por no tener unas amistades adecuadas, porque un amigo se mete en lío, porque está en la cárcel, y eso le afecta a él, a su imagen, a su futuro, que él soñaba con un futuro emprendedor. Otra es, un día que estaba esperando a un amigo, la mujer de este amigo también le hace como una propuesta, le insinúa cosas, y él siente que su corazón está siendo tentado, y se aparta de aquello, y la tercera, es también un accidente que tuvo en la playa, una ola le arrastró, invocó a María, y él siempre nos dirá que será María la madre la que le salva, la que le protege, la providencia de Dios, al Dios que actúa a través de ella, y eso le lleva a estas experiencias que él nos cuenta, y que las vive con mucha fuerza, a romper con sus planes, y a dar un sentido mayor a su vida, eso que muchas veces lo tenemos que hacer todos, estamos en muchas cosas, enredados en muchas tareas, con muchos amores, con muchos pequeños planes, y de repente aquello, una enfermedad, un problema, una situación, una incomprensión, o nos hunde, o nos dice, hay que dar un sentido mayor a esta vida, que en definitiva es, cuando tenemos esperanza, siempre reaccionar así, la pandemia es para hundirnos, pues algunos sí, se han hundido, se están hundiendo, y para otros dirán, no, yo no me puedo hundir, voy a darle un sentido mayor a esta vida, hay un sentido mayor, tenemos que nacer de nuevo, renacer, bien, pues eso es lo que hace Claret, dar un sentido mayor a su vida, le ayuda a un texto bíblico, nos dice que un día estaba en la iglesia, distraído, en una humilía, y se acordó de un texto, que había escuchado desde pequeño, pero, no había trabajado suficiente en él, y de repente, lo cambia, ¿de qué le sirve a uno ganarlo todo, si no se gana a sí mismo, si no da sentido a su vida, si se pierde? Mateo 16, 26, que le ayuda a hacer esa ruptura, a dar un sentido mayor a su vida, y descubre, se vuelve un poco radical, y dice, Dios me quiere cartujo, no sé si han oído hablar de los cartujos, son religiosos que se retiran, a la soledad, a la oración, y viven juntos, pero cada quien por su lado, no hablan, y así hasta el final de su vida, o sea, el radical quiere huir de este mundo, y de todas las vanidades de este mundo, y se siente llamado a hacer cartujo, lo consulta, y algunos le dicen, bueno, pero primero vete al seminario, prepárate para ser sacerdote, y mientras tanto ya verás, bien, pues, fue al seminario, empezó el primer año, aquello, algo pasó, pero siguió todavía, no, no, yo quiero ser cartujo, lo intenta, y cuando va de camino, una tormenta fuerte, siente la voz de Dios que le dice, no, no es este el camino, o sea, marcha atrás, te quiero para otra cosa, y sigue en el seminario, vuelve otra vez a su pueblo, a su región, y sigue en el seminario, la carrera sacerdotal, si algo le gustó de su ser sacerdote, entre muchas cosas nos cuenta, le gustó cuando su obispo le enseña la Biblia, le fascinó lo poco, entonces se aprendía de Biblia, pero para él fue mucho y siguió, y quedó ya con esa afición para siempre, si ya desde pequeño la tenía, a partir de estos estudios bíblicos con su obispo, aquello le fascinó para siempre, bien, a los 27 años, recuerden que estamos de los 18 a los 30, a los 27 años es ordenado sacerdote, el día de San Antonio de Padua, el 13 de junio de aquel año, a los 27 años, bien, y ahí acabo esta etapa, paso a la tercera etapa, de los 30 a los 40, ¿qué le pasó? no sé si alguno aquí está entre los 30 y los 40, ¿verdad? pues, ¿qué le pasó a San Antonio María Claret entre los 30 y los 40? pues, otra revolución, si antes hablamos de la guerra popular contra Napoleón, ahora se da en España una guerra, que a él le afecta, entre, entre monarquías, entre los seguidores, entre carlistas, se dice allí, e isabelinos, ¿verdad? ¿quién debería ser el sucesor en el trono? unos, los carlistas más tradicionales, los isabelinos más, tal vez, más abiertos, por lo menos después, bien, pues, también le toca esta otra revolución, revuelta, guerra, podríamos decir, ¿cómo es Claret sacerdote joven? pues, es un sacerdote inquieto, itinerante, empieza en una parroquia, pero él empieza a ver que una parroquia le ahoga, muy pequeño para él, y más en aquella época, eran parroquias grandes, ni nada, entonces él necesita moverse, necesita predicar, y más en un mundo donde no se predicaba casi, y como no satisface aquello, no se queda, él siente dentro que Dios le llama más, entonces dice, no, me voy a Roma, a que me envíen a cualquier parte del mundo, y se fue, pero al llegar a Roma, ve que aquello no funciona bien, entonces le dicen, mira, pues aquí hay una congregación que es bastante misionera, los jesuitas, y se mete al noviciado de los jesuitas, pero también tres meses una enfermedad, le dirán enseguida, Dios no te quiere tampoco aquí, vuelve a tu tierra y mira a ver, porque parece que te llama algo más, y vuelve a Cataluña, esa región de España, y es misionero allá, siempre a pie, siempre predicando de pueblo en pueblo, en tiempos que no podían hacer misiones, él las disfrazaba de novenas, pero aprovechaba a predicar, a dar los contenidos, que él quería animar a la gente en la fe, tenía ese arte, y consigue el título de misionero apostólico, si algo quería él, es llamarse así, que le llamaran así, misionero, ese nombre, y apostólico, al estilo de los apóstoles, es decir, no párroco, no para estar en una parroquia, él quería moverse de pueblo en pueblo, al estilo de Jesús, al estilo de los apóstoles, que no le atara nada, ni que tener que estar haciendo apuntes, de a saber de qué, en una parroquia, sino que tener esa disponibilidad misionera, ¿verdad? Bien, entonces es un sacerdote inquieto, le inquieta la misión, lo busca, le mueve, está en continua búsqueda, y cuando está en Cataluña, pues se mueve, él nos llega a decir, que hizo un montón de misiones, hoy lo hemos estudiado, y vemos que no exagera, que es verdad, todos los lugares que él dice, que hizo una misión, predicó, pues es verdad, y lo cual es asombroso, entre los 30 y los 40 años, también se dedicará mucho a la salud, ve que muchos pueblitos de allá, no hay médicos, hay mucha gente enferma, y él le estudia, tiene amigos que le ayudan, y él se meterá, y tendrá fama también, de cuidar la salud, y le llamarán para el cuidado, no sólo espiritual, como debemos decir, no sólo de la fe, sino el cuidado también corporal, de la salud, se dedicará también, no sólo a predicar, sino a dar ejercicios espirituales, a sacerdotes, a religiosas tareas, que no es tan fácil, pues él se pasará ya, desde aquí, el resto de su vida, dando ejercicios espirituales, en toda ocasión, que puede a religiosas, a todos los que se lo piden, y empieza algo grande, entre los 30 y los 40 años, y al final de esta década, él funda la librería religiosa, está fascinado por la imprenta, era la revolución de entonces, había nacido la imprenta, él se fascinaba viendo, que se podían multiplicar libros, eso le fascina, imagínense hoy a Claret, con los medios que tenemos, para evangelizar, más que condenarlos, decía, sí, hay muchos libros malos, por eso hay que sacar muchos libros buenos, hay muchas hojas malas, por eso hay que sacar muchos volantes buenos, y él le fascina, el milagro de la imprenta, de las nuevas tecnologías de entonces, y nos lo deja, válganse de todos los medios, para evangelizar, por eso hoy, por Radio Claret Digital, por WhatsApp, por donde sea, es motivo, es ocasión, para el evangelio, él fundará librería religiosa, que era lo más moderno de entonces, ya antes de los 40 años, bien, pues pasemos de 40 a 50, me imagino que hay aquí algunos, que están en esa década, entre 40 y 50 años, en la década de los 40, ¿qué hace Claret a los 40, de 40 a 50 años? Pues como en Cataluña, ya no puede predicar, imagínense, porque ha llegado esta guerra carlista, y no dejan hablar, expulsan a los sacerdotes, no pueden hablar, entonces le ofrecen ir, al otro extremo de España, a las Islas Canarias, si alguien conoce un poco el mapa, las Islas Canarias están en África, pero bien abajo de África, pero son islas, pues bien, allí se va, porque allí sí puede predicar, allí no ha llegado esas revueltas, no hay tantas peleas, y se va, y está allí más de un año, moviéndose, y ahí ya ganó, hasta el día de hoy, gana también fama de santidad, porque siempre iba a pie, porque era muy austero, muy sobrio, una vez le obligaron a montarse en un camello, llegó a un pueblo, y dice, no, este no debe ser, porque él nunca viene montado así, él siempre va a pie, y desde entonces dice, no me vuelvo a montar en un camello, ni en algo, que le impida a la gente escuchar la palabra, para él veía que, todo lo demás eran distracciones, él tiene que anunciar la palabra, pues con mucha sobriedad, sin grandes cosas que llamen la atención, ¿verdad? Y en esa aquí, cuando tiene en torno a 42 años, cuando funda nuestra congregación, vuelve de Canarias, y lo primero que hace es, fundar una congregación, él ve que solo no puede, por lo tanto necesita de otros, otros que tengan el mismo espíritu, que el que Dios les ha dado el mismo espíritu, y funda la congregación, y dirá aquella frase, hoy comienza una grande obra, y le dijo a alguno, eran solo seis, no te estarás pasando, ¿cómo si solo somos seis? Mira que habíamos convocado a no sé cuántos, y solo hemos llegado seis, y hoy comienza una grande obra, y les dice, sí, hoy comienza una grande obra, bien, pues hoy podemos, 150 años más después, de la fundación, podemos decir, pues miren hasta donde hemos llegado, estamos en todas las partes, en todos los continentes, ¿verdad? Y sobre todo aquí en América, en todas las partes, con diversas presencias, ¿verdad? Bien, pues aquella frase se hizo profética, digo que se hizo profética, porque la congregación tuvo dos golpes, que casi desaparecen, pero él dijo, yo no he fundado la congregación, esto es gracia, esto se debe a Dios, se debe a María, y por lo tanto nunca se la apropió, nunca, pues si es de Dios que desaparezca, que le vamos a hacer, fue probado como Abraham, fue probado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más fundar la congregación, le dicen, tienes que ser obispo, en Cuba, en Santiago de Cuba, arzobispo, y él dice, pero cómo, si mi espíritu no es para un lugar, yo no quiero ser ni párroco, tampoco obispo, yo quiero ser para todo el mundo, y es cuando dijo esa frase, mi espíritu, es para todo el mundo, pues bien, él funda la congregación, pequeñita, tiene muchas dificultades, la tiene que dejar, porque tiene que irse a Cuba, incluso se lleva algunos, él se lleva algunos, de los que están más cerca de él, que podrían ser miembros de la congregación, dice, no, no, no se queden aquí, vengan conmigo, ayúdenme en Cuba, y se llevó algunos, así que estuvo a punto de morir, porque el fundador se va, imagínense, quedó en las manos de Dios, nunca mejor dicho, bien, llega uno de los, ya el momento más maduro de Claret, Claret, le cuesta ser arzobispo, porque él, sobre todo, es misionero apostólico, recuerdan, entonces, él se inventa, cómo ser, siendo obispo, no dejar de ser misionero apostólico, y lo logra, a los 42 años, es hecho obispo, antes de ir a Cuba, hace tres visitas, en España, en su región de España, antes de embarcarse, imagínense, qué tres visitas hizo, a tres santuarios marianos, el Pilar, cuya fiesta celebramos ahora, en Zaragoza, Montserrat, también allá en Cataluña, y, su pequeña Fusimaña, de su pueblito, que era la que más quería, la más humilde, las otras son grandiosas, aquella es humilde, Fusimaña, tres visitas, antes de irse a Cuba, y llega a Cuba, y se encuentra, que la patrona, de Santiago de Cuba, ya sabemos quién es, ¿verdad?, nuestra, María, nuestra señora del cobre, le fascinó, también le dice, señora, te comiendo, está Dios, María, acompañándole, toda la vida, ¿verdad?, y aprendiendo, a ser misionero, de ella, porque María, es el lugar, donde se formó Jesús, el misionero, a quien seguimos, y en los 42 años, pues, arzobispo, misionero, en Santiago de Cuba, y, recuerdan, qué frase, se puso él, en, en el escudo, arzobispal, una frase, bíblica, lo cual, ya es importante, pero no cualquier frase, el amor, de Cristo, nos surge, la caridad de Cristo, nos apremia, segunda, Corintios, 5, 14, eso es lo que se pone, la caridad de Cristo, es la que, me urge, nos surge, y eso será, lo hará verdad, en Cuba, verá, una realidad nueva, para él, una realidad, que le llama mucho, la atención, injusticia social, discriminación racial, además, vendrá una peste, un terremoto, entonces, él desarrolla, primero, el llamado de Dios, lo ve todo, como Dios me está llamando, a que sea misionero, y más, siendo obispo, él recorrerá, en los seis años, que estuvo, en el arzobispo, en Santiago de Cuba, hasta que, muchos atentados, y uno, ya, le hirió, gravemente, le hace envolverse, a España, y un llamado, también, una nueva misión, pues bien, en estos seis años, él escucha a Dios, a través de la realidad nueva, y desarrolla, esa capacidad inventiva, tiene que responder, esa respuesta, a Dios, a través de tantas cosas, y será, cuando más creativo, o empezará a ser muy creativo, escuelas técnicas, y agrícolas, cajas de ahorro, bibliotecas, asilos, y todo lo que veía, en necesidad, lo atendía, por supuesto, la lucha contra la injusticia social, recuerden, que todavía había esclavos, ahí está, esa anécdota, tan bonita, de claret, que tiene que salir, en defensa, de un esclavo, y, ante el dueño, de aquel esclavo, le presenta, dos papeles, uno blanco, y otro negro, los mete al fuego, al fuego, del espíritu, al fuego de Dios, al fuego del amor, los quema, y le dice, distíngame ahora, cuál es el blanco, y cuál es el negro, pues así somos ante Dios, si pasamos por el fuego de Dios, no hay distinción, Fratelli Tutti, acabamos de escuchar ahora, en la última encíclica, que ya han vivido los santos, y en un momento tan difícil, como es la esclavitud, y le tocó luchar, defender, y esperar a que aquello se aboliera, ¿verdad? También la discriminación racial, también la indignidad de la mujer, que, pues, era utilizada, sobre todo, los varones, pues, no se casaban con ninguna, y sobre todo, si eran españoles, pues, llegaban, tenían sus hijos, pero no querían comprometerse con nadie, pues, él dice, pensando en la mujer, trabajando para que, fuera más estable el matrimonio, ¿verdad? Lo cual le ganó muchos enemigos, por lo de la esclavitud, por la dignidad de la mujer, por la discriminación racial, por luchar contra tantas injusticias, por tanta creatividad, tuvo muchas persecuciones, hasta sufrir aquel atentado en Holguín, que, porque puso un poco el brazo, pues, no le cortaron del todo el cuello, y le rajaron la cara, lo cual le hizo sufrir mucho a él, porque era un gran predicador, y ahora resulta que no se, no podía hablar, no podía esforzarse, se le oía mal, le quedó la voz un poco distorsionada, imagínense, y ahora, mi ser misionero, mi ser predicador, sin embargo, lo seguirá siendo, luchará, recuperará la voz, aunque siempre le quedó, algo cambiada, bien será aquí en Cuba, también, donde vivirá esa experiencia fuerte, de comunidad, tendrá un equipo envidiable, él los envidia a todos, dice, yo soy el más pequeño, era el arzobispo, todos valen mucho más que yo, todos colaboran muy bien, en la misión, y nos lo va describiendo, lo que ve, aprende de cada uno, y llamará, aquella comunidad misionera, la llama colmena, esto parece una colmena, y unos entran y salen, vienen a dejar el polen, vienen a dejar los frutos, pero salen a la misión, y nos dirá, así quiero yo las comunidades claretianas, como una colmena, entran y salen, siempre en la misión, y siempre trayendo, un poco el fruto, el buen fruto, el dulce fruto de la miel, a la colmena, a la comunidad, aquí será en Cuba, también donde funda, a las misioneras claretianas, religiosas de María Inmaculada, misioneras claretianas, que llevan aquí, por ejemplo en Panamá, el colegio Claret, entonces, será en este momento, de tanta creatividad, donde funda, a las claretianas, bueno, me estoy alargando un poco, me he quedado entre los 40, y los 50, pasemos de los 50 a los 60, seguro que hay aquí también, gente que está entre los 50, que hizo Claret, a los 50 años, de 50 a 60 años, pues fue también, una etapa muy fecunda, muy misionera, a pesar de todo, lo que había sufrido, y a pesar de lo que le toca, le llama la reina, de España, Isabel II, le llama a ser su confesor, él pondrá tres condiciones, tres condiciones misioneras, él no quiere, pero dice, bueno, con tres condiciones, primera, no vivir en palacio, parece una tontería, pero muy importante, y no solo para él, para nosotros, los misioneros, cuando vivimos en palacio, cuando vivimos en lugares, un poco acomodados, nos acomodamos, acabamos acomodándonos, por eso, nuestro compartir, nuestro movernos, dirán, bueno, ¿por qué no los dejan aquí, a los misioneros? Hemos conocido misioneros, que han estado mucho tiempo, y no se han acomodado, pero es una gran tentación, y por qué Clarello dijo, no vivir en palacio, se refería, no quiero vivir, como vive la reina, al lado de la reina, ni metido ahí, con todo lo que significa, como criterio misionero, otra condición, no me impliquen en la política, yo soy confesor de la reina, pero a mí no me metan, porque siempre están en peleas, en divisiones, en ideologías, en querer, en mentiras, en querer engañar a los demás, en querer salir adelante, no me metan en sus políticas, y tercera condición, no guardar antesala, cada vez que venga aquí al palacio, por favor, no me digan, espere aquí, espere aquí, media hora, es que me olvidé, no, 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 a mí, o me dejan pasar, o mi tiempo, es para la misión, no es para estar aquí, en antesalas, en esperas, le admitió la reina, aquellas tres condiciones, y las cumplió, él cuando llegaba a palacio, entraba, sabían que le tenían que abrir la puerta, hacía lo que tenía que hacer, y se iba, a lo que menos se dedicó, es a estar en palacio, se dedicó a evangelizar Madrid, donde estaba allí, o a ir con la reina, donde iban, tenía que acompañarles, y evangelizaba por toda España, por donde iban, entonces, él aprovechó aquello, como una oportunidad, para seguir siendo misionero, era obispo, era confesor de la reina, pero no deja de ser misionero, es aquí donde sigue fundando, siempre está fundando, pero ya no funda religiosos, religiosas, o sacerdotes, no, ahora funda con muchos laicos, él cree que los sacerdotes, las religiosas y los laicos, tienen que ser un frente, que evangeliza, y por lo tanto, funda la Academia de San Miguel, y otro montón de fundaciones, laicales, porque él cree que la iglesia, la evangelización, sobre todo cuando no dejan hablar, a los sacerdotes, o han echado fuera, a las congregaciones religiosas, pues es el tiempo de los laicos, y se adelantó, hoy lo vemos con más normalidad, que todos evangelizamos, todos llevamos adelante la misión, por nuestra bautismo, él se adelantó, tuvo muy claro eso, faltaba mucho para el concilio Vaticano II, que lo recordará, le estará en otro concilio, en el Vaticano I, la reina Isabel, le hace presidente del Escorial, no sé si conocen ustedes un poco esto, pero no me voy a entretener, era un gran edificio, ahí cerca de Madrid, en la provincia de Madrid, y creo que estaba abandonado, muy mal administrado, en ruinas, hecho leña, como decimos por acá, hundiéndose, pues bien, él en pocos años, apenas 10 años, logra, que aquel santuario del Escorial, convertirlo en un centro cultural, evangelizador, con una de las mejores bibliotecas, y una universidad eclesiástica, pero para hacer esto, sanea la administración, que se la estaban robando para otra cosa, todo estaba arruinado, y esto no lo decimos nosotros, se ha estudiado históricamente, y se ha visto, como en tiempos de Claret, la administración se recuperó, luchó para que las cosas se hicieran, adecuadamente, con transparencia, y no solo se dedicó al edificio, que lo restauró, también sembró árboles, toda la dimensión ecológica, que todavía se ven ahí los árboles, que se sembraron en su tiempo, también mucho de lo que se había metido, de agricultura, total que desde allí hizo, como un centro cultural y evangelizador, esto se habla poco de ello, y se sabe poco, pero es una parte muy importante, como buen catalán, se administraba bien, nunca se quedaba con las cosas, todo lo ponía al servicio de lo que tenía, y le sobraba, lo cual quiere decirlo mucho, que se estaba robando, mal administrando anteriormente, que no se invertía en el escorial, y no se potenciaba nada, quien seguirá en estos de los 50 a los 60 años, con una intensa actividad misionera, llega a decir que hasta 14 sermones en un día, llegó a ser predicaciones, misiones, ejercicios espirituales, será el momento que él vive con fuerza, eso, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para enviar la buena noticia a los pobres, la importancia del laicado, ya le he dicho, funda bibliotecas populares y parroquiales, será apóstol de la prensa, escribirá libros, pero sobre todo propagará a otros, él con la imprenta ve, que oportunidad tenemos para que la fe avance, y se dedicará a multiplicar libros, y lo más barato posible, y que lleguen para todos, ya culminando esta década, o mitad de esta década, tiene una experiencia mística, es místico de la acción, y siente cuando ve que las cosas se están poniendo difíciles, una gracia grande, y nos cuenta cómo Dios le concede, por eso le ponemos siempre en su imagen, algo ahí en el centro, como una custodia, que concede eso de guardar, dice él, la especie eucarística, ser custodia, pues, de una comunión a otra, decir, en Dios, en mí, vive, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ya lo había dicho San Pablo, pero él lo vive con su, ¿se acuerdan? su amor a María, y amor a la Eucaristía, pues bien, aquí, descubre que tiene una gracia grande, y que por lo tanto, aunque esté en la mayor de las actividades, rodeado de gente, siempre va a estar centrado en la presencia de Dios, Dios en mí, Dios en los demás, Dios presente, Dios que me impulsa, un místico de la acción, la gracia grande, cuando ya su creatividad ve que no está teniendo éxito, por tantas persecuciones, difamaciones, que le van metiendo por estar precisamente en aquello que no quería, le ven asociado al palacio, a la política, le difaman, le persiguen, entonces él siente esta gracia grande, el Señor me ha dado esta gracia, convertirme en Eucaristía, y es un llamado a todos también, cuando ya nuestra vida, nuestra misión se va cumpliendo, al final nos queda lo más grande, convertirnos como Jesús en Eucaristía, así hizo Jesús, cuando ya no podía ser más la víspera de su pasión, nos da y nos habla de la Eucaristía, Claret lo vive también ya avanzada su vida, diez años antes de su muerte, por ahí, se siente ya Eucaristía, en medio de persecuciones, difamaciones que irán a más, bien, pues acabo ya con los dos últimos años, de los 60 a los 62, no cumplió los 63, si él nace en diciembre y muere en octubre, le faltaban unos meses para cumplir los 63, murió a los 62, ¿qué pasó desde los 60 a los 62? habrá aquí alguno que estemos en esa década, yo ya sobrepasé, como decía, los 62, así que, pues es, desterrado a Francia, destierran a la reina, y destierran a todo lo que estaba con la reina, pues él tiene que irse a Francia, desterrado, estando en Francia, y en aquella otra revolución, la gloriosa, que se llamó allá en España, en aquella otra revolución, también matan a un claretiano, que éramos pocos, y el primer mártir, el padre Francisco Cruzat, en 1868, lo matan, y Claret, ya en el destierro, dirá, bueno, se me ha adelantado, yo también, siente que va a morir mártir, ya ha tenido los atentados, una y otra vez, el atentado en Cuba, él se imagina que va a morir mártir, pero dice, se me ha adelantado, me ofrezco, también para el martirio, bien, no tendrá la gracia del martirio, le quedarán pocos años de vida, en este destierro, le toca ir a París, en París dirá, bueno, pues ya ha estado en las partes, para evangelizar, la capital de la cultura, en Roma, la capital de la fe, en Madrid, y tal, va diciendo así, he estado en grandes centros, y en París, se dedicará a los migrantes, y fundará asociaciones benéficas, para sacar adelante a los migrantes, y a los pobres, siempre misionero, ya anciano, no anciano por la edad, sino por la falta de salud, de ahí irá a Roma, al concilio Vaticano I, a finales del 1869, 1870, el año en que murió, iniciando ese año, pues él está en el concilio Vaticano I, en Roma, es famosa su defensa, a pesar de que ya su voz, no se le entendía, decía los capitulares, pero que ha dicho este hombre, que gritaba tanto, se esforzaba tanto, estaba defendiendo al Papa, en un momento, de muchas divisiones, porque él, el atentado que había tenido, pues le estaba impidiendo, y la enfermedad ya hablar fuerte, ¿verdad? Al acabar el concilio Vaticano II, en ese último año suyo, 1870, tiene que volver a Francia, no puede entrar en España, vuelve a Francia, allí está su comunidad, de claretianos, que ha tenido que salir de España, también los han expulsado a todos, están en el sur de Francia, y él se reúne con esa comunidad, los persiguen, y tiene que refugiarse, ni siquiera ya con su comunidad, acompañado de algunos claretianos, en un monasterio, de monjes cistercienses, en Fonfrat, al sur de Francia, allí enfermo, perseguido, solo le consuela algo, en esos últimos días a claret, oír, que la congregación, ha venido a América, justo en ese tiempo, en ese mismo año, a principio de ese mismo año, la congregación, empezó a venir a América, y empieza a oír, que en América, les costó mucho, pero que, empiezan ya a extenderse, y él sueña, porque él había dicho, miren América, es como una viña joven, hay que ir allá, pero, costaba, costaba venir, pues bien, su consuelo, en medio de la, de su enfermedad, de sus últimos días, fue, saber que la congregación, ya había venido a América, y que aquello de hoy, comienza una grande obra, pues parece que sí, que iba a ser verdad, fue su consuelo, para el 24 de octubre, de 1870, morir, al principio del día, en la mañana, entrega su vida a Dios, y, en su entierro, los monjes, pusieron, una frase, que ya era famosa, pero, que se la aplicaron a él, amé, la justicia, y odié, la iniquidad, por eso, muero, en el destierro, muero, en el destierro, por trabajar, por la justicia, porque, no di, no colaboré, con la iniquidad, otra gran tarea, que nos deja, a nosotros, trabajar, por la justicia, no colaborar, con la corrupción, y, aunque sea, morir, así, morir, justamente, proféticamente, en el destierro, pues estamos cumpliendo, 150 años, de la muerte, ¿qué título le pondrían ustedes a la vida de Claret, después de escucharme? ¿Se les ocurre algo? Bueno, misionero, apostólico, a lo mejor, es bueno decir, bueno, y a mí me ha llamado la atención algo de este hombre, ¿qué me ha dicho? Para acabar, solo decirles Claret, toda su vida, fue misionera, se lo he ido recalcando, desde la infancia, cómo se va preparando un corazón misionero, hasta el final, siendo obispo, o siendo confesor de la reina, no le da tanta importancia, a ciertas cosas, y le da importancia ser misionero, vocación misionera, pastoral misionera, espiritualidad misionera, comunidad misionera, les decía lo de Cuba, y nos deja una herencia misionera, todo misionero en él, María será misión para él, ahí pongan todo, no es una María que le diga, ay no, quédate aquí, no, no, María le lanza a la misión, como lanzó a su hijo, antes de esta charla, me decía alguien, que tal vez nos está escuchando, por los medios, Claret incansable, y yo pregunto, ¿por qué? ¿por qué incansable, hasta el final? ¿se tomaba algo? ¿cuál era el secreto? por si se tomaba algo, el aire del espíritu, la dedicación a la oración, ese saber unir, la presencia de Dios, en medio de tanta actividad, no perderse en la misión, sino al revés, cargarse las baterías, ver a Dios, dejar a Dios actuando, por eso, eso le hace incansable, creativo, hasta el final, y dejar esta gran herencia misionera, sus congregaciones, su aire, misionero en la iglesia, ¿verdad? Acabo con una oración, Claretiana, si alguien me quiere ayudar, o se lavan las manos, por ahí, se la doy, alguien que me pueda repartir, esta estampita, así con los cuidados, y los protocolos, y no se lavan las manos, después, por si acaso, no conviene dar muchas cosas, pero tal vez ya la tienen, pero se la vuelvo a recordar, si le puede dar una a cada uno, aquí aparece un poco algo de su vida, tal vez no es lo más, pero bueno, y después esta oración que voy a hacer, vamos a hacer, que se llama oración apostólica, del padre Claret, donde, resume un poco toda la pastoral, fíjese, antes de que la recemos, se la explico, mientras reparten la estampita, él se dirige a Dios Padre, y primero dirá, Señor, que te conozca, y que te haga conocer, y aquí está toda la dimensión, de catequesis, que necesitamos, en nuestra vida cristiana, que te conozca, que te estudie, que vaya a catequesis, que eso no es cosa de niños, solo, es de adultos, la formación, en la fe, que te conozca, Señor, y que te haga conocer, también ser catequistas, evangelizar a otros, segunda cosa, que le dice Claret, siempre, la dimensión comunitaria, en familia, en el vecindario, en la iglesia, comunión, comunidad, que te ame, y que te haga amar, amar a Dios, amando al prójimo, a los demás, el amor, la dimensión comunitaria, tercera cosa, que te sirva, y te haga servir, es decir, el apostolado, la acción apostólica, servirle al Señor, en tantas tareas, repaso, primero, la catequesis, que te conozca, y te haga conocer, que sea catequista, también, el segundo, que te ame, y te haga amar, nada, tiene sentido, irá él, sin el amor, un misionero sin amor, es como, una pistola, dirá él, sin fuego, sin pólvora, o una locomotora, sin fuego, sin, él, se acaba de inventar la locomotora, y ve como aquello, el fuego, mueve, a la locomotora, dirá, el fuego que necesitamos nosotros, es ese fuego, el amor, tercera cosa, que te sirva, es decir, el apostolado, y la última, como dice, que te alabe, y te haga alabar, es decir, toda la dimensión litúrgica, y aquí, vemos abarcado, toda la pastoral, de la iglesia, la catequesis, la comunidad, el apostolado, y la liturgia, él, ya desde ese siglo, lo tiene muy clarito, ¿verdad? y se dirige a Dios, y le dice, y ojalá nos sirva a nosotros, para que no se nos olviden, estas cuatro dimensiones, ¿verdad? Que te conozca, y te haga conocer, pero bien, él la pone ahí, un poco, en el lenguaje castellano, no en el nuestro, de acá, pero, la podemos hacer, juntos, esa oración final, que tenemos, después de algunas fechas, de la vida, de San Antonio, María, Claret, todos, todas, oh Dios mío, y Padre mío, haced, que os conozca, y que os haga conocer, que os ame, y os haga amar, que os sirva, y os haga servir, y os alabe, y os haga alabar, de todas las criaturas, amén. Pues a celebrar, este año, la gran, fiesta de San Antonio, María Claret, que no solo, es fiesta de nosotros, es fiesta, de la iglesia. Gracias.